Bienvenidos a Relatos a la Medianoche. Apaga las luces y prepárate para escuchar historias que no te dejarán dormir. Desde que tengo memoria, mis abuelos casi todas las noches, después de cenar nos contaban historias de seres sobrenaturales y criaturas míticas. Nos habían contado una historia que se conocía en el pueblito cuando ellos eran chicos, de una bruja que rondaba por la noche, sobrevolando en el cielo con forma de un pájaro gigante, y que si alguien andaba por la calle en la noche, ella le silbaba, como llamándolos. Decían que nunca debía silbarle de vuelta, ya que si lo hacías, es como si le estuvieras contestando, por lo que te perseguía y algunas personas nunca regresaron a su casa después de eso. Pasó algún tiempo, y fuimos mi hermano, un primo y yo, a la tienda en la noche. Íbamos caminando cuando de repente, nos silbaron desde arriba de nuestras cabezas. Todos recordamos la historia que contaban mis abuelos, por lo que mi hermano y mi primo, riéndose, silbaron de regreso. Cuando de repente, volvieron a silbar varias veces, por lo que volteamos para el cielo, y vimos un pájaro enorme que sobrevolaba por nuestras cabezas. Afortunadamente llegamos a la tienda, y se nos pasó un poco el susto. Estuvimos un rato ahí, en lo que nos atendieron. Cuando nos dirigíamos de regreso a casa, volvimos a escuchar un silbido, y cuando volteamos, nos volvimos a encontrar con ese pájaro gigante que al parecer nos perseguía. Afortunadamente, nos encontramos a una tía en la calle, y le contamos lo sucedido, por lo que nos acompañó a casa, y pudimos llegar sanos y salvos. Mis abuelos vivían a un lado de mi casa, por lo que al estar grandes de edad, mi mamá les mandaba comida, con cualquiera que estuviera en casa. A veces era mi papá, otras veces mi hermana, o yo. Así estuvimos muchos meses, y se nos volvió costumbre atenderlos de esta manera, hasta que un día pasó lo inevitable. Ambos pasaron a mejor vida, pero fue tanta la costumbre de llevarles comida, que mi mamá seguía haciendo para mandarles. Mis abuelos ya no vivían, pero sus espíritus aún seguían en su casa, entrabas, y podías percibir sus presencias. Aunque eran mis abuelos, no podía dejar de sentir temor, por ir de nuevo a esa casa. Hasta que una noche, me tocó ir sola, entré a la que era su habitación, y no podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaban mis abuelos, pero sus caras no eran amigables, me veían muy feo, y sus caras eran pálidas. Me puse a llorar, y me di cuenta que, en realidad, eso que sentía, no eran sus presencias. Ahora lo que habitaba en esa casa, con la apariencia de mis abuelos, era algo oscuro, algo que no era bueno. Me fui corriendo a mi casa, y mi mamá, al verme así de asustada, entendió que no era normal lo que estaba haciendo, y ya no volvió a mandar nada. Solo mandaron bendecir la casa, pero es fecha, que nadie la ha habitado de nuevo. Hace como tres años, estaba en el turno de mañana en mi trabajo, y salía de mi casa como a las cinco y media de la mañana. Para acortar camino, me iba por un callejón, que en ese tiempo, estaba casi vacío. Solo había como dos casas. Una mañana, iba caminando hacia mi trabajo, cuando sentí que me tiraron una piedra. Se me hizo raro, ya que no había nadie más que yo. Seguí caminando, y volví a sentir lo mismo. Así me pasó mientras caminaba por todo el callejón, cada que avanzaba un tramo, me volvía a caer otra piedra a los pies, como si alguien las estuviera aventando. Esto me pasó casi toda la semana. Cada mañana que pasaba por ahí, me volvían a tirar piedras por el camino. Le conté a mi madre y me dijo, que tal vez eran duendes que estaban jugando conmigo. Así que mejor decidí, no irme más por esa calle. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en todas las redes como Relatos a la Medianoche. Y si tienes alguna historia de terror que quieras compartir, la puedes enviar al correo historiaalamedianoche.com y próximamente las estaremos publicando. ¡Gracias! ¡Gracias!